Saludos cordiales, bienvenidos al canal más blanco que la leche, bienvenidos a la sección prensa basura. Hoy estamos a lunes 15 de julio del año 2024. Vamos a ver cómo reaccionan las portadas de la prensa deportiva de España Internacional a todo lo que pasó en el día de ayer, que no es poco. Ya sabéis, Carlos Alcaraz volvió a ganar Wimbledon, otra vez. España volvió a ganar la Eurocopa, otra vez. Y Argentina volvió a ganar la Copa América, otra vez. Así que, señores, viene cargadito de contenido la sección de hoy. Espero que todos pulséis el botón de like para apoyarla. Suscríbanse si no la han hecho todavía. Vamos a la carga, primero de todo, repasando los resultados del día de ayer. Aquí tenemos, señoras y señores, final de la Euro 2024, España 2, Inglaterra 1. Con este resultado, España es campeona por cuarta vez de la Eurocopa. El máximo en la historia, señores. No hay nadie como España, ¿vale? Nadie. La final de la Copa América. Argentina 1, Colombia 0. El partido se decidió en la prórroga. Un partido que tenía intención de narrar, ¿vale? Voy a pedir disculpas una vez más. Pero se formó tal pitoste en la previa con la organización, ¿vale? Que fue absolutamente lamentable lo que se vivió, ¿vale? Absolutamente lamentable y vergonzoso. Entonces el partido empezó a alargarse y alargarse y alargarse el comienzo. Y ante ese interrogante de no saber cuándo va a empezar el partido, el partido que iba a empezar tardísimo, para colmo en el descanso iba a durar una barbaridad el descanso por la actuación de Shakira. Además que también, pues, estoy teniendo problemas muy importantes a nivel familiar. Muy importantes. Es que me tiene un poquillo tocado, podemos decir. Se juntó todo, ¿eh? Y dije, pues mira, paso, ¿vale? Ya tenía organizado el directo. Lo abrí. Pero me estaban diciendo, no, espérate que va a tardar un poquito más en empezar. Media hora más tarde. Media hora más tarde. Se supone que iba a empezar a las 2. Terminó empezando a las 3 y cuarto, ¿vale? Una vergüenza absoluta. Una vergüenza absoluta, ¿eh? Y bueno, al final ni siquiera el partido lo vi completo, porque en el minuto 60, cuando se lesionó Messi, lo siguiente ya me quedé dormido, ¿vale? Así que me perdí el gol, me perdí el final del partido, me lo perdí todo. Bueno, felicitamos a Argentina, por supuesto, a los argentinos del canal por esta victoria. Vamos directamente a por las portales y vamos a empezar con la prensa argentina, además. Aquí tenemos el titular del diario, le dice, ¡Bi María! ¡Bi María! Haciendo el juego de palabras del B, de las dos Copas Américas que han ganado, ¿no? Consecutivas. Dice, Argentina campeón. La selección con Messi machucado y out. Y en la última función del fideo, le ganó 1-0 la final a Colombia. La verdad que los 60 minutos que yo pude observar, pues vi Colombia bastante superior a Argentina. Bastante superior, pero bueno, el resto del partido, como no lo vi, no puedo opinar, ¿no? Pero Colombia dio la talla y a partir de ahí, pues ya me lo contaréis vosotros qué es lo que pasó, ¿no? He visto el gol por Twitter y Lautaro, pues increíble, ¿no? Lautaro que ha sido suplente en esta competición, en la mayoría de partidos, y a factura una cantidad de goles impresionante. O sea, la temporada de Lautaro este año ha sido brutal. Absolutamente brutal, ¿no? Le queda ese debe de la eliminatoria contra el Atlético de Madrid, ¿no? Es lo que le queda, ¿no? Pero el resto de la temporada ha sido fantástica, ¿no? Así que lo dicho, felicitamos a los argentinos. Y una lástima, la verdad, todo el tema de la organización. Que fue absolutamente lamentable, ¿no? De hecho, el guión estaba escrito para que ganara Argentina y lo ha ganado, ¿no? Es así. Vamos directamente al diario El hincha de Argentina. Aquí lo tenemos y hablan de El Patrón de América. Argentina le tiró encima todo el oficio a Colombia y con gol de Lautaro Martínez en tiempo suplementario le ganó 1-0 para lograr su cuarto título al hilo en la gloriosa era Escaloni. Lionel Messi salió a mediados del segundo tiempo por una lesión, pero el equipo se recicló para festejar un nuevo campeonato ante un rival muy difícil. El triunfo de la Escaloneta en Miami sirvió para darle una despedida perfecta al albiceleste y a Ángel Di María. De la albiceleste a Ángel Di María. Bueno, hay que decir que tiene su mérito ganar la final porque Colombia venía en modo invencible, ¿vale? Colombia venía en modo invencible. Hacía 500.000 años que no perdió un partido. O sea que, bueno, pues a pesar de que ha venido más descansada Argentina, con una Copa América más tranquilita, pues había que ganar la final también. Todo se ha dicho, ¿no? No sé si pasó algo raro durante el partido a nivel arbitral. De lo que yo vi no pasó nada, ¿eh? Del resto no tengo ni idea. Y el gol, pues, entre tres suplentes lo organizaron, ¿vale? Tres que salieron del banquillo, pim, pam, pum, bocadillo de atún. Espectacular. Arriba también hablan de dueño de Europa, hablando de España, ¿eh? Dice España superó 2-1 a Inglaterra y se proclamó campeón de Eurocopa. Nico Vinas y Micker Oyarzabalon anotaron los goles que le dieron a La Roja el cuarto título en su historia, ¿eh? Nos dejan ahí un trocito pequeñito, ¿eh? Muchas gracias. Vamos al diario El Espectador de Colombia, que, bueno, pues es la otra cara de la moneda, ¿no? Aquí dicen gracias. Son agradecidos, ¿eh? Argentina derrotó por un gol a Colombia en el partido final de la Copa América, Estados Unidos 2024. Así le llaman todo junto, ¿no? Copa América-Estados Unidos 2024, ¿eh? Menuda chapuza, ¿eh? Dice hoy el país amanece agradecido con un equipo que nos unió y nos devolvió las ganas de luchar por objetivos comunes, más allá de los resultados, ¿eh? Bueno, pues ahí queda, ¿no? Le sacan el lado bueno a la derrota, el esfuerzo realizado, el llegar a la final, el unir a todo un país. Y, bueno, pues felicitamos a la Colombia por la gran Copa América que han hecho, la verdad, ¿eh? Una lástima que no hayan podido ganar, pero, bueno, otra vez será, ¿eh? Vamos directamente al diario Estos de México, las pelotas del Marrano. Y aquí vemos a Messi, ¿eh? Dice llóralo campeón. No, 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 no. Argentina logra el bicampeonato de América y sin Leo Messi, quien sale entre lágrimas por lesión, pero regresa para alzar la Copa como capitán. Lautaro Martínez logra el gol del título, que se suma a la Copa del Mundo y la finalísima. Ya es una dinastía. Hubo caos en el Hard Rock Stadium por un portazo, ¿eh? Bueno, pues ahí queda, ¿no? El protagonista Messi de la portada, yo creo que no tocaba en el día de ayer porque se lesionó durante el partido. Pero, bueno, pues le dan siempre el mérito a Messi, ¿no? Ya lo podemos observar. Arriba hablan de rey de Europa. España conquista la Eurocopa 2024 tras vencer a Inglaterra para sumar su cuarta corona como el más ganador del certamen. Y Alcaraz aplasta a Djokovic en la final de Wimbledon. Brutal lo de Alcaraz también, ¿eh? Brutal. Bueno, vamos a la prensa española, señoras y señores. Ya toca ir a por la española y por la inglesa. Empecemos en el diario que está dolido porque no se sienten españoles. Pero ahora mismo tenía puesto TV3 porque se me dio puesto TV3 por el partido de Argentina, ¿eh? Y sorprendentemente TV3 contentos, felices de que España haya ganado la Eurocopa visitando un bar en Matarón. Ahí los aficionados en el bar súper contentos, súper felices con la camiseta de España. Lo que ha conseguido España. Esta selección es increíble, ¿vale? Ha logrado unir a tanta gente, a tanta gente, que los políticos están tratando de desunir y lo consiguen, ¿vale? Todo lo que hacen los políticos para desunir, para generar odio, para dividirnos. Sumados también al programa El Chiringuito que también busca la división, generando odio entre aficionados. Pues esta gente ha logrado que se unan, ¿vale? Impresionante. Hay que darle las gracias a la selección española de fútbol por generar lo que no han sabido generar los políticos jamás. Unión. Unión. Si los españoles estamos unidos, nos irá bien. Pero como tratan de desunirnos siempre, es imposible que nos vaya bien. Esa es la realidad, ¿no? En fin. Doy las gracias a estos chavales que la verdad han hecho una labor excepcional, ¿no? Y de hecho aquí en el Sportiu, pues están medio escocidos. Pero no les queda más remedio que aceptar que España es la mejor, ¿vale? Dice el titular, guste o no, se lo han ganado. Queda claro que a ellos no les gusta, ¿no? Pero tienen que tragar. Y vemos aquí la imagen de la Minyamal y Oyarzabal. Dice la selección española acumula su cuarta Eurocopa al superar a una Inglaterra inferior. Dos a uno. La conexión entre la Minyamal y Nico genera el 1-0. Y Cucurella asiste a Oyarzabal en el 86 después del empate de Palmer. Una selección además que está muy mezclada en cuanto a sus integrantes, ¿no? Vemos gente del Madrid, gente del Barça, gente del Atleti Club, mucha gente del Atleti Club, mucha gente de la Real Sociedad. Gente que juega, que ha emigrado a otros países como Cucurella, por ejemplo. O Laporte. O Rodri. Es así, ¿no? Gente que son inmigrantes o hijos de inmigrantes que están aquí aportando. Que vienen a aportar, como Dios manda, ya que vienes de fuera, pues vienen a aportar, ¿no? O sea que esta selección acumula un grueso de mezcla absolutamente brutal. Incluso franceses que no han querido ser llamados por Francia porque en Francia aparecen que quieren llamar a otro tipo de gente. Pues vienen aquí y aquí aportan también, ¿vale? Esto es una locura, ¿no? Así que, pues ahí queda, ¿no? Ahí queda esta mezcla explosiva que ha hecho que España, en una generación que parecía que no iba a comerse un turrón, porque habíamos ganado un montón de cosas con la anterior generación y parecía que íbamos a vivir en el desierto hasta poder volver a conseguir cosas. Pues mira, de la fuente ha conseguido formar un grupo espectacular, sabiendo a lo que juegan, con un fútbol vertical, con un fútbol agresivo, con un fútbol atrevido, que nos enamora a todos, la verdad. Había mucha gente que le gustaba el tiquitaca. A mí, personalmente, tiquitaca no me gustaba. Me parecía excesivamente aburrido, excesivamente plano, pero este fútbol tan vertiginoso me encanta, ¿vale? Me encanta, me ha enganchado desde el primer día. Y felicidades. Felicidades a lo que ha hecho Rubiales por fichar a De La Fuente, echarle huevos. Felicidades a De La Fuente por hacer una labor tan espectacular que ha sido criticado por sus convocatorias. Le ha cerrado el pico a todo el mundo, ¿vale? A todo el mundo, incluso a mí, y los jugadores que han hecho una labor excepcional. Impresionante, la verdad. Sobre el Tour, el Pirineo, todo de Pogacar. El esloveno responde a la estrategia del Visma y el ataque de Vingegaard, volviendo a entrar solo, redondeando el fin de semana de montaña y afrontará la tercera semana con más de tres minutos de ventaja. Otra vez volvió a ganar Pogacar, de verdad. Oye, lo de este tío es espectacular, ¿no? Es una máquina total. También le hablan de los Juegos Olímpicos. Dice, París presume de llama olímpica. La antorcha comienza el recorrido por la ciudad como preludio de los Juegos. De aquí a nada comienzan los Juegos Olímpicos también, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que esto no para, ¿eh? Sobre tenis, Wimbledon, Alcaraz se exhibe. El murciano supera con contundencia a Nova Djokovic por 6-2, 6-2 y 7-6. Repite un título en Londres y levanta el cuarto Grand Slam de su carrera. Lo que está haciendo este chico también. Poco se habla, ¿vale? Poco se habla y poco se le da valor. Porque, claro, venimos de Nadal. Que Nadal tenía el cariño de todos, ¿eh? Nos ganó a todos con su esfuerzo, su punto de honor, su garra, su fortaleza mental, ¿eh? Y ha llegado este chico aquí sin hacer ruido. Lo está ganando todo con una edad increíble. Alucinante, ¿vale? Absolutamente alucinante lo que está haciendo Alcaraz, ¿eh? Sobre el español, el equipo blanqueazul comienza la actividad con dos fichajes cerrados y trabajo por acelerar. Vamos al diario Sport. Acordaos que hasta hace nada el Sport y Mundo Deportivo hablaban más de Argentina que de España. Hablaban más de Argentina que de España. Hasta hace dos telediarios, ¿vale? Cuando Messi estaba con el Barça, esto era pro-Argentina a tope. Y España era como la ocultación, ¿vale? Pues esta selección ha conseguido que España tenga protagonismo. Hasta en el Sport y en el Mundo Deportivo. Aquí tenemos la portada y hablan de supercampeones. Esta portada no sé si es doble. Puede ser que sí. Y a lo mejor solo he cogido un trozo, ¿vale? Puede ser, ¿eh? Dice la selección liderada por Lamín y Nico conquista su cuarta Eurocopa tras batir en la final a Inglaterra. También hablan del tenista murciano. Gana su segundo Wimbledon tras volver a derrotar en la final a Novak Djokovic. Voy a pausar un momento el vídeo. Porque creo que esta portada no está completa, ¿vale? Dame un segundo. Pues nada, continuamos y he comprobado que sí que es la portada tal cual, ¿vale? Es que como han sacado muchas portadas así a doble ventana. Pensé que esta estaba entrecortada, ¿no? Porque veo la foto ahí cortada por la mitad. Pero bueno, pues ahí queda, ¿no? Vamos al Mundo Vomitivo de Vomitivo. Y aquí simplemente dicen campeones. Y vemos a la selección española arriba y Carlos Alcaraz abajo, ¿eh? Muy escueto, pero bueno, con contundencia al titular, ¿no? Vamos a la prensa madrileña, que no madrista, señoras y señores. Tenemos el diario Asquerosidad. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Aquí lo tenemos, ¿eh? Y bueno, pues aquí sí que vemos una portada de estas dobles, ¿no? Que me gustan tanto a mí. Dice España está en la gloria. Vemos aquí a todos los jugadores. En el momento celebración, con el cuerpo técnico también, incluso el rey. Dice el texto. La arrojan a su cuarta Eurocopa con una lección de entereza y personalidad. Marcan Nico y Oyarzabal, Rodri MVP del torneo, la min mejor joven. Yo pensaba que al MVP se lo iban a dar a Nico, ¿eh? Porque normalmente este tipo de jugadores más llamativos, que marcan las diferencias a nivel de ataque, suelen llevarse los premios. Pero sin embargo han sabido valorar a Rodri, que está haciendo una labor increíble tanto en el City como en España, que es el motor. Y bueno, pues muy merecido también, la verdad. Si lo hubiera ganado Nico hubiera sido merecido. Si lo hubiera ganado la min, hubiera sido merecido. Si lo hubiera ganado Fabián hubiera sido merecido. Y si lo hubiera ganado Rodri, como lo ganó, pues también era merecido, ¿no? Es así. Y bueno, sobre el partido, que no he dicho nada. La verdad que España, pues a pesar de una primera parte bastante floja de los dos equipos, en la segunda parte salió con sangre en los ojos, ¿vale? Con sangre en los ojos. Facturamos el primero nada más comenzar. El segundo tiempo. Les dimos un baño brutal en la segunda parte, teniendo un montón de oportunidades para sentenciar. Nos llevamos ese jarro de agua fría que significó el empate, pero España demostró que ni ante el más duro varapalo se hunde, se levantó y terminó ganando en el minuto 86 con un golazo también espectacular, una gran pared entre Cucurella, que ha hecho un campeonato excepcional, y Oyarzabal, ¿vale? Que tuvo ayer su oportunidad, le dio la confianza del técnico en todo momento por delante de José Lu, y la supo aprovechar. Es así, ¿no? O sea que, bueno, pues ahí queda, ¿no? Espectacular, la verdad. E Inglaterra, que no hizo una buena Eurocopa, ayer intentó dar la cara, pero vamos, ¿eh? Yo creo que España fue bastante superior, ¿vale? Y hubiera sido una injusticia que Inglaterra hubiera ganado el campeonato, por el nivel de espectáculo que ha demostrado España e Inglaterra. O sea, lo que ha de quedar aquí, en liza, para que la gente tome ejemplo, es que el fútbol de España es lo que debe predominar, no el fútbol cobarde de los seleccionadores que quieren cometer el mínimo error posible metiéndose atrás o intentando atacar de la manera más plana posible. España, sin embargo, ha sido valiente, eso es lo que tiene que predominar en el fútbol, ¿vale? Esperemos que así sea, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Arranca el Madrid en Mbappé, comienza a trabajar con ocho jugadores a un día de la Premier del francés. Ya sabéis que mañana es la presentación, ¿vale? Presentación de Kylian Mbappé, así que, bueno, pues vamos a ver cómo está el estadio de lleno, porque está habiendo reventa por doquier, imagino que estará a rebosar, ¿no? Sobre ciclismo, estocada de Pogacar, el esloveno gana en Plutu de Belli y mete otro minuto a Vingegaard. Esto suena ya a, pues, sentencia total, ¿no? Sobre golf, remontada triunfal de Sergio García, última jornada brutal del español en Valderrama con victoria en el desempate, hablando del Leaf Andalucía. También hablan de Alcaraz, por supuesto, y se pasa por encima de Djokovic y conquista su segundo Wimbledon consecutivo y su cuarto Grand Slam. Aún no me veo como un campeón. Bueno, intenta tener los pies en el suelo, ¿no? Hay que decir que Djokovic ya tiene una edad, ¿vale? Tiene una edad, Alcaraz viene como un titán siendo muy joven, pero, señores, Djokovic arrasa a todos los demás, ¿vale? Está arrasando a todos los demás. Yo creo que sufre contra Siner y Alcaraz. Contra todos los demás, arrasa. O sea, que no es que digan, no, es que Djokovic está de bajón porque está viejo, ¿no? Sigue arrasando a todos los demás, menos con Siner y Alcaraz, que vienen pegando durísimo, ¿no? Que es la nueva generación, the next generation. Vamos al marca, al diario de Tebas, al Clive y Gilmarín, el macho lista. Y aquí hablan de la Armada Invencible. España gana su cuarta Eurocopa en una vibrante final ante Inglaterra. España justísima campeona de la Eurocopa. Hoy Arzabal, en el 86, marca un gol histórico para destrozar el empate de Palmer, que fue un golazo, Palmer. Hay que decir que Palmer ha sido suplente en toda la Eurocopa y aportando más que ninguno en Inglaterra, ¿vale? Injusto suplente, pero bueno, así lo quería Southgate. Nico en el 46 abre el marcador y es el mejor jugador del partido. Rodri, el MVP del campeonato, pese a irse lesionado. Jamal, mejor joven de la Euro, ¿eh? Bueno, se repartieron premios, señoras y señores, y lo de Nico y la Min, espectacular, ¿eh? Espectacular estos dos chicos, cómo se entienden, qué cariño se tienen entre los dos y cómo han tirado del carro en ataque de la selección española, ¿eh? Cómo han tirado del carro, cómo han marcado diferencias, ¿eh? Es lo que nos faltaba, porque España era un equipo de jugar al toque sin grandes individualidades, ¿vale? Es así, ¿no? Hemos pasado de una posesión sin individualidades, que ha ganado muchos éxitos, a tener un equipo que no juega tanto a la posesión, que también le gusta tenerla, pero no juega tanto a eso, sino que es bastante más vertical, y además con jugadores que marcan las diferencias, con cracks, que no lo habíamos tenido antes, este tipo de jugador, ¿vale? Así que, bueno, pues seguimos en el éxito, señores, eso es lo importante, seguimos en el éxito, y lo que nos queda, ¿vale? Porque son jóvenes estos chicos, que la misma man tiene 17 años, que Nico acaba de cumplir 22, cuidado, ¿eh? Cuidado, señores. También hablan de Carlos IV, hablando de Alcaraz, Alcaraz barra a Djokovic en la final de Wimbledon, segundo título en la hierba de Londres y cuarto Grand Slam con 21 años, este viene para arrasar, va a hacer una carrera de miedo. Sobre golf, la cuarta de Sergio García, qué barbaridad, qué éxito español, ¿eh? Remonta a 7 golpes y gana el desempate en el lift Valderrama, ¿eh? Bueno, 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 esto es de locos. De Argentina, evidentemente, no están hablando nada porque el partido terminó tan tarde, no sé ni a la hora que terminó el partido, ¿vale? Que imposible que salgan las portadas españolas, ¿no? Saldrán el día de mañana. Vamos al super mierda, al diario que pero huele de todos, y aquí también tenemos ventana doble, ¿eh? Dice campeones. España conquista la Eurocopa tras derrotar a Inglaterra y culmina un torneo perfecto ganando a cuatro campeones del mundo. Nico Villian se adelanta a la roja al inicio de la segunda parte, Boyar Zabal deshace la igualada inglesa y el equipo defiende con épica el resultado. Por cierto, no lo he dicho, pero increíble, Dani Olmo, que ha hecho una Eurocopa excepcional, cómo salva un gol bajo palos en el último segundo, como quien dice, ¿vale? En el último segundo, salvó un gol bajo palos que hubiera dado el empate y hubiera sido un palazo enorme. Podríamos habernos levantado igualmente, ¿vale? La prórroga, porque España es capaz de todo, ¿no? Lo ha demostrado. Pero increíble, cómo la salva bajo palos. Eso es como un gol, ¿vale? Eso es como meter un gol. Impresionante, Dani Olmo, ¿vale? Impresionante. En fin, demostrando que España no se rinde y que es capaz de esforzarse y sacrificarse a como dé lugar, ¿eh? También hablarán aquí de una fonteta llena hasta la bandera. Lleva en volandas a la selección desde la distancia, ¿eh? Repito, toda España unida con la selección, ¿eh? Lo que generan los políticos de odio entre nosotros, ¿eh? Y el fútbol, fíjate lo que consigue. Qué poderoso es el fútbol, ¿eh? Qué poderoso es el fútbol, de verdad, ¿eh? Es una cosa de locos. Yo creo que no hay ningún deporte que genere esto, pero ni de largo, ¿eh? Sobre ciclismo, Pogacar fulmina a Vingegaard y sentencia. También hablarán del sub-20 femenino de baloncesto. Dice, el oro se escapa pese a la exhibición de Agua Fam. Francia, 83, España, 75, ¿eh? Una lástima, ¿no? Casi ganamos en todo, pero no. Me ha tenido que manchar las portadas, ¿eh? La sub-20 de baloncesto. No tendrías que haberlo dicho, ¿eh? No lo hables. Vamos al estadio. Monchi te agarra del cuello. Y aquí hablan de Reyes de Europa. La selección española se convierte en campeona de Europa, la única que tiene cuatro, ganando la final del torneo de Inglaterra gracias a un gol de Mikel Ollar, Zabal. A cuatro minutos del final, Jesús Navas hace historia siendo el único español en conseguir cuatro títulos con España. Impresionante, ¿eh? Lo de Navas es increíble, ¿eh? O sea, ha juntado la anterior generación con esta, ¿eh? Es el vínculo que tienen las dos generaciones, ¿vale? Jesús Navas. Es el único que está, que repite. Increíble. También hablan de Alcaraz, fulmina a Djokovic, Carlos Alcaraz Barre en la final de Wimbledon al tenista serbio 6-2-6-2-7-6 con una demostración de talento, fuerza y mentalidad ganadora fuera de lo normal. El tenista español logra su cuarto gran slam con solo 21 años, ¿eh? Hay que echarle muchos huevos y una mentalidad de fenómeno total para salir a jugarle así a Djokovic, ¿eh? Siendo lo que es Djokovic, ¿eh? Y es salir a comérselo, o sea, es una locura. Vamos directamente a la prensa inglesa que vienen aquí hundidos en la miseria, ¿eh? Tenemos el The Daily Telegraph en su sección de deporte y vemos a Jude Bellingham hundido mientras Danny Olmo celebra, ¿no? Dice el titular The heart goes on el dolor continúa así de cortito y al pie y es que Inglaterra, señores, es la eterna perdedora, ¿eh? Desde 1966 que no ganan nada y bueno, lo que les queda, ¿no? Lo que les queda porque están cerca de ganar últimamente y se quedan ahí a las puertas, ¿no? Y la verdad que no lo merecían, ¿eh? No lo merecían, o sea que es lo que hay. Vamos a decirlo, ¿no? Limpiamente. Vamos al Daily Express y aquí también vemos las caras de decepción de Bellingham de The Clown Rice mientras Carvajal y Danny Olmo celebran, ¿no? Las dos caras de la moneda. Dice el titular Se acabó el sueño pero los tres leones nos hicisteis sentir orgullosos, ¿eh? Bueno, pues no ha dado Inglaterra mucho fútbol como para sentirse orgulloso, la verdad, la gente, ¿no? Pero bueno, si ellos se sienten orgullosos, pues felicidades, ¿no? Felicidades por la Copa Orgullo. Vamos directamente al diario Daily Mail y aquí hablan de Heartbroken, ¿eh? Con el corazón roto Inglaterra sufre otra agónica derrota en la final de la Eurocopa. También vemos aquí la cara de lamento de Jude Bellingham que se fue dolido pero bueno, pues Bellingham ya ha ganado la Copa de Europa con el Real Madrid, ¿no? No se puede tener todo en esta vida o sí, porque mira Carvajal. Qué barbaridad lo de Carvajal. Tenemos el Sunsport donde aquí vemos la imagen de Harry Kane que ayer también hizo un partido lamentable como toda la Eurocopa en líneas generales, ¿eh? Dice el titular Will the Spain never end? ¿Acabará nunca España? O algo así. Palabras de Harry dice esto es tan doloroso como podría serlo, ¿eh? Harry Kane que está maldito, ya sabéis, ¿eh? Está maldito lo de este hombre, ¿eh? Vamos al Mirror Sport y dice Dream is over. El sueño se acabó, ¿eh? España se proclama campeona por cuarta vez tras la derrota de los Leones. ¿eh? Impresionante, ¿eh? Vemos las caras de Phil Foden que también hizo una Eurocopa lamentable. Lo dicho es que si tú miras hombre por hombre ves a España y dices, joder, es que todos han rendido bien y en Inglaterra más bien lo contrario. Todos han hecho una Eurocopa lamentable, ¿no? Pero ahí se han metido la final. Ahí se han metido, ¿no? Incompresiblemente se metieron. Vamos al diario El Equip de France donde también celebran la victoria de España y de Alcaraz dice el titular Los Nuevos Reyes de España. El deporte español también celebró ayer su día festivo. Mientras Carlos Alcaraz revalidaba su título en Wimbledon los futbolistas de La Roja se proclamaban campeones de Europa por cuarta vez. Qué barbaridad, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Impresionante, la verdad. Aquí tenemos a la gacheta de los por y hablan de España ¡Olé! Qué barbaridad, ¿eh? Somos aquí trending topic en todo el mundo. Dice Eurocopa los ingleses de nuevo derrotados en la final 2 a 1. Morata levanta la copa y se va al Milan aquí ya lo dan por hecho lo de Morata al Milan, ¿eh? William Silam y Yamal ¡Qué espectáculo, eh! ¡Qué brutalidad, señores! Rompiendo el mundo, ¿eh? Rompiendo el mundo. Tenemos el diario Jogo Portugués y también hablan de la selección española. Dice Armada Invencible. La Roja afunde ingleses y conquista a un cuarto europeo con 7 victorias en 7 jogos, ¿eh? Pleno total. Pleno total de victorias. Es que es difícil hacer un mejor en la Eurocopa de la que hemos hecho, ¿eh? Y pensar que en el chiringuito nos estaban dando de palos continuamente como si España fuera aquí una selección vulgar que todo lo hace mal. Así no lo han querido vender en el chiringuito, ¿vale? Nos han querido vender que España lo estaba haciendo terrible cuando hemos jugado mejor que nadie y hemos ganado todos los partidos, ¿eh? Es que mejor no se podía hacer. O sea, no sé cómo han podido encontrar motivo para darle de palos. Pues se han tirado programas y programas dándonos de palos. Es una cosa de locos, ¿no? De locos, la verdad. En fin, vamos directamente a despedirnos de la sección dando las gracias una vez más a toda la gente que ha estado apoyando esta Eurocopa por este canal y en el canal Sergio Life. Vuelvo a pedir disculpas por el tema de la Copa América. Tenía muchísimas ganas de narrarlo. Me dio mucha rabia lo que hicieron, la verdad, lo que pasó. Me privó incluso de celebrar la Eurocopa que tenía muchas ganas de celebrarla. No sé quién ha sido el cabrón que ha puesto las dos finales el mismo día. Me ha impedido el poder celebrar la Eurocopa que no sé si vamos a volver a ganarla o no. O sea que me da muchísima rabia y bueno, pues, en fin, esto es lo que hay, ¿vale? Feliz Navidad para todos. Gracias por la confianza y a seguir apoyando como hacéis siempre. Un piquito y viva España. ¡Gracias! ¡Gracias!